Bueno, un pedido por ahí, un trabajo de colaboración que nos pide acá la gente de la Dirección de Deporte para hacer una forestación acá en el nuevo polideportivo. Y bueno, dentro de un proyecto de forestación con los chicos de la Especialidad Agropecuaria, bueno, hoy estamos trabajando con todos los chicos, ya sea de cuarto a séptimo año de la especialidad, para hacer dicho trabajo. ¿Qué especie están plantando aquí en este lugar? Bueno, por el momento se van a poner algunos álamos y algunos sacharos, que son una especie de caña y demás, bueno, un poco para hacer cortino forestal y para embellecer un poco más el lugar. Bueno, estaba viendo que hay mucha gente, podés enumerar quienes están acompañando, quienes están colaborando. Bueno, sí, como decía, hay gente extra, digamos, de la escuela y de la municipalidad que están colaborando, que son los que nos prestan la maquinaria, las bolladoras para hacer los pozos, son los que han donado las plantas, los que traen plantas de su propiedad. Bueno, nombrártelo ahí, bueno, Rafa y Turrió, bueno, el resto andan otros chicos ahí, Zarré, además, bueno, pero son muchos, digamos, los que están colaborando. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? Si es que pueden terminar hoy o va a ser en el transcurso de la semana, digo. Bueno, la idea es poder terminarlo hoy. Tenemos jornada completa, digamos, un cambio de actividad en la escuela, bueno, hoy venimos con los chicos. La idea es tratar de terminarlo hoy. Si no se puede, bueno, seguiremos otro día de la semana. A su vez, lo mismo, el predio es grande, nos va a llevar seguramente otra jornada para terminar de forestar todo, para que quede mejor. Claro, estamos contando que hoy estamos en la parte del sector norte del predio. Bueno, exacto, hoy estamos en esta parte, bueno, un poco se puso de acuerdo con el director de deporte, bueno, ellos querían empezar, bueno, los trabajos que se están haciendo es, bueno, como después lo van a ver en las imágenes, se pone un nylon para que el suyo, digamos, no se críe tan rápido y nos permita, digamos, no tenga competencia, digamos, con los árboles que estamos poniendo. ¿Se rodea todo el predio con estas plantaciones? Por el momento, bueno, vamos a hacer esta parte como decimos norte, pero la idea sí, es hacerlo todo a la vuelta del polideportivo, ¿no es cierto?, para que quede un poco más cerrado y más protegido. Por eso también un poco se hace con los chicos, ya antes de un trabajo previo, ¿no es cierto?, dentro de la escuela, hablando de lo que es la concientización, ¿no es cierto?, de la forestación, del cuidado del medio ambiente, y bueno, y hacemos hincapié y llegar a toda la comunidad, que este es un sector público, es nuestro, y la idea es que lo cuidemos entre todos, ¿sí? Por último, Diego, ¿se puede precisar la cantidad de álamos que van a estar plantando? Sí, por el momento son alrededor de 100 álamos y 150 sacharos, y después algunos aromos también en el sector donde son, digamos, de recreación, lo que es mesa y silla, digamos, asadores y demás, y bueno, por ahora es esa cantidad.